Queremos dar cuenta el día de hoy de una información que nos han pedido trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y particularmente de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente podamos darle curso en este espacio informativo. Ya está publicada la información para la consulta de todos ustedes en nuestro portal en www.sidenoticias.mx en esta sección que está a su disposición también que se llama Tenedero de Corrupción. Y en esa sección, como ustedes saben, ya lo habíamos compartido, pues vamos teniendo con ustedes esta interacción de casos que van marcando la agenda de corrupción en el país en el marco de la cruzada que hay en el gobierno federal en contra de la corrupción, pues hay todavía estas revinicencias o estas contundentes realidades de funcionarios que no precisamente parecen estar en esa agenda. Miren, recientemente un grupo importante de trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente que es uno de los organismos integrados a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, le enviaron una carta al secretario del Medio Ambiente, al doctor Víctor Manuel Toledo, en el que se exponen un cúmulo de acciones de corrupción, de ineficiencia, de nepotismo y de ilegalidades que ponen en entredicho las actuaciones que tienen como fundamento importante de su actuación, pues la legalidad, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. La carta está fechada el 11 de marzo y ha sido también enviada a la Secretaría de la Función Pública, a su titular, a la señora Irma Eréndira Sandoval y en ella los empleados federales exponen una larga lista de irregularidades y además lo van contando área por área, ¿no? Como para decirle a la autoridad revisora, tanto al secretario del Medio Ambiente que es jefe de la señora Blancalicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente, pues por aquí puede empezar la investigación. Para empezar, dicen los trabajadores de Profepa, la señora Blancalicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente, no es una funcionaria de tiempo completo. Los martes y los jueves de cada semana imparte cátedra en la UNAM, por lo que elabora solamente medio día de los martes y de los jueves, para empezar. Además, atiende compromisos personales y familiares en horas de trabajo, como quedó comprobado el pasado 27 de enero, cuando acudió a impartir una cátedra a la Universidad Anáhuac de Puebla, en un evento que organizó y en la que estuvo además su hija presente. A eso fue, hasta Puebla. El personal de apoyo, y este tema es muy delicado, llama la atención que siendo la titular una mujer, que la Procuradora Mendoza Vera sea una mujer, tenga este descuido con su personal de apoyo femenino. El personal de apoyo administrativo de la oficina de la Procuradora, en su mayoría mujeres, reportaron, denunciaron al secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, el enorme riesgo que corren al salir diariamente de las oficinas de la Procuradora a las 11 de la noche, sin recibir el apoyo de transporte, sin el más mínimo protocolo de cuidado y de vigilancia y de apoyo, de soporte ante el clima de violencia que hay en la Ciudad de México. Fíjense nada más. A pesar del clima que hay, de todas las movilizaciones que hay, de todas las cruzadas que hay, hay funcionarios que no les entra la información y no necesariamente son hombres, dicho sea de paso. Bueno, 20 plazas operativas han sido ocupadas por estudiantes y pasantes de la UNAM, cuya labor más importante en las oficinas de la Profepa no es atender la agenda de la Profepa, sino prepararle el material didáctico de las clases que da la Procuradora en la UNAM. 20 plazas operativas. La denuncia contra el desempeño de la Procuradora Blancalicia Mendoza señala, entre otras cosas, por ejemplo, que la Estratégica Área de Auditoría Ambiental, donde están detenidas decenas de casos desde hace mucho tiempo, en los que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho compromisos de que la Profepa está trabajando en la investigación, bueno, pues nada. No solamente no están trabajando, está todo detenido, porque desde hace de tres meses no hay titular en esta área fundamental de la Procuraduría. El área jurídica, que es el complemento, el área jurídica de Profepa ha registrado, desde que esta mujer es titular, desde que Blancalicia Mendoza es titular de la Profepa, 100 cambios de personal, 100 cambios de personal. Entonces, reporta el personal que está ahí trabajando, dicen, pues ¿quién puede con eso? Entra uno, sale otro, entra otro, sale otro, pues ahí están los archivos apilados, uno sobre otro, sin avanzar. A su llegada a Profepa, la señora Blancalicia Mendoza Vera, dijo que no había presupuesto para contratar inspectores, porque además la forma de trabajo que iba a implementar, esto lo dijo el año pasado, no lo requería. Bueno, un año después, tras insistencias en todo el país y denuncias de la ineficiencia de la Profepa, finalmente se logró que anunciara en días pasados que va a contratar a 100 inspectores para todo el país. Dicen los trabajadores, y ojo, le mandan un mensaje ahí a la función pública, a todos en la Semarnat, ¿por qué no van haciendo una revisión de lo que se hace en el área de puertos y aeropuertos de la Profepa? ¿Por qué no le piden a la señora Rosario Peirot, amiga personal de Blancalicia Mendoza, y cuyo único mérito es ser hija o familiar de un exfuncionario de la Secretaría de Marina? ¿Por qué no le van preguntando cuántas inspecciones relevantes se han hecho en puertos y aeropuertos? ¿Cuántos decomisos, por ejemplo, de buche de Totoaba se han realizado? O sea, algo saben los trabajadores, ¿no? En fin, ahí está. Hay muchas preguntas abiertas y la Secretaría de la Función Pública, el propio Secretario del Medio Ambiente, tienen en la agenda, entre muchas cosas que tienen que resolver, estas denuncias. Porque dicen que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Ojalá pronto podamos bajar del tendedero de la corrupción el caso de la Profepa por el bien de los temas tan importantes que tiene que tocar una instancia como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.